Buenos días, el día de hoy amanecemos con una temperatura de 21 grados centígrados en el centro de Monterrey. La humedad se encuentra en 49%, el viento en calma y la presión en 1.007 milibares. En el resto del área metropolitana, temperaturas que van desde 15 grados centígrados. Así amanecemos el día de hoy, marcando 19 en Obispado, 15 en Estanzuela, Guadalupe 18, al igual que Apodaca, San Nicolás y Escobedo, Juárez 19, cadereita temperatura actual de los 17 grados, cumbres 20, San Pedro 19 para Santa Catarina y García, temperatura actual de los 17 grados centígrados. El día de hoy que iniciamos el fin de semana, excelentes condiciones, máxima de 34, mínima de 17, un cielo parcialmente nublado para los próximos días, sábado y domingo, ingresa un débil frente frío, esto hace que la nubosidad se incremente, temperaturas mínimas que oscilan de los 14 a los 16, máximas llegando a los 27 grados centígrados para lunes, martes y miércoles, escasa nubosidad, con mínimas que van de los 15 a los 19, máximas entre 30 y 34 grados centígrados. Por otra parte, la salida del sol la tuvimos a las 6.36, la apuesta será a las 18 horas con 55 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 12 horas con 19 minutos. Así que la información del pronóstico, que tenga excelente día. Cualquier día...